Los barrios de Santiago, les damos la más cordial bienvenida. Nosotros como pueblo indígena ya estamos hartos y cansados del despojo que hemos venido sufriendo a lo largo de estos años, pero sobre todo a la plaga clandestina de nuestro bosque, que poco a poco el mal gobierno ha venido acabando, poniéndonos como culpables a nosotros como pueblo, diciendo que somos nosotros como ejidatarios los que lo vendimos cuando no es verdad, porque no existe tan documento que avale esas palabras. Muchas veces nosotros como pueblos originarios hemos tratado de parar esto y ¿qué pasa? Que va la autoridad y les cede el paso hasta parece que les va resguardando para que lleguen a la zona de los aserraderos en donde para toda nuestra madera de nuestros bosques. Desgraciadamente, a esta pala clandestina le agregamos los secos suelos que hoy están quedando en nuestro pueblo. La sequía de muchos de nuestros mananciales que antes proporcionaban agua y vida, hoy están proporcionando morfis. Plantas medicinales que hace muchos años contábamos con ellas, hoy desgraciadamente han desaparecido. Pero no es la lucha de unos cuantos compañeros, es la lucha de todos, donde nos sumemos como pueblos para rescatar nuestra tierra y el despojo a lo que hemos venido a sufrir. ¿Qué pasa cuando nos contaminan una presa en la cual vivían miles y miles de pescados quien hizo cargo? Nadie. Obligando a las familias enteras a quedarse sin solvencia económica. ¿Quién perjudicó la presa? Un ducto de pena. ¿Quién se hizo cargo de eso? Nadie. ¿Por qué? Porque vivimos como pueblos callados, pero ya no compañeros. Hoy, como consejo de gobierno, tenemos voz con la compañera Marichuy, con los concejales que hoy nos acompañan. Nosotros ya tenemos voz, ya no estamos callados. Hoy, como siempre, es un despertar de los pueblos abriendo los ojos, pero no por el rico, no por el que tienen, sino nosotros, sino nosotros como pueblo indígena, sino nosotros, presentando nuestras violencias, presentando lo que sufrimos y lo que hasta el día de hoy hemos venido callando. ¿Cuántas y cuántos de los que estamos aquí no contamos con una vivienda, no contamos con un servicio, con agua, luz, drenaje? No contamos con una solvencia económica para sacar esas necesidades a flote. Nuestras clínicas están olvidadas. La mayoría de las veces contamos con médicos, pero no contamos con medicina. Contamos con una clínica con medicina tradicional. ¿Qué tradicional si no se están acabando nuestras plantas medicinales? ¿Dónde está aquella clínica tradicional? Vamos y no hay una tensión. Estás enfermo y no te dan una pastilla. ¿Vas a parar a un mayor, a San Juan de Río o a Querétaro? Según tenemos servicios, ¿dónde están esos servicios? Tenemos derechos, ¿dónde están nuestros derechos? ¿Quién los está defendiendo? Hoy, como consejo indígena de gobierno, nosotros somos la voz de todos ustedes, pero no vamos a llegar ahí si no contamos con una firma, con un apoyo de ustedes como comunidad o como zona indígena. Pero a esto no nada más se une la comunidad indígena, sino toda la sociedad civil, porque a todos nos están perjudicando. A lo mejor tú tienes los servicios, pero no tienes un amplio orden. Sí, desgraciadamente nos han obligado a unirnos como organizaciones, armando un proyecto llamándose Proyecto Integral Desarrollo Integral Comunitario, basado en nueve sectores los cuales estamos apoyando a las necesidades de las comunidades. Estos nueve sectores se componen por vivienda, producción, servicios, educación, cultura, deporte y recreación, cultura ambiental, porque la cultura ambiental, desgraciadamente, por matar la clandestina de nuestro bosque, vamos a ver cómo vamos a volver a que este bosque vuelva a tener vida. Y es por eso que en un momento van a pasar cada uno de mis compañeros, esos nueve sectores, a compartirles el objetivo de cada uno de sus proyectos. Ahora nuestros proyectos ya no van a estar de muerte, van a ser de vida. Bienvenidos compañeras y compañeros a este municipio de Monaco. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.